¡Aplausos! Muchísimo más y pues a los compañeros también pues agradecer todos estos últimos años, todos los años que he estado con ellos, han sido momentos muy bonitos, la verdad que he hecho grandísimos amigos, me he llevado bien con todos y la verdad que darle las gracias a todos por haber compartido con ellos tantos momentos en el vestuario y en el frontón. We forgot the shape of the question still forming.